Bueno Nico, un gol que ha hecho enloquecer al Martínez Valero, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo te has sentido dentro del campo? Bueno, primero que nada agradecerle a la gente por el apoyo día a día. Ese es mi primer gol en el campo de local y nada, contento conmigo y con el equipo que estamos sumando a tres y bueno, nada, muy contento. Como dices, en el equipo se ve que vais todos a una y que hacéis todos de todo para conseguir esta victoria tan importante y que el equipo siga escalando. Sí, sí, como te dije, lo importante es estar unidos, que seamos todos unos y tirar todos para adelante y así vamos a cumplir el objetivo. Hoy se ha visto que la afición se ha enloquecido con vosotros, se ha visto al Martínez Valero disfrutar. ¿Cómo sentís eso dentro del campo? La verdad que es muy lindo, muy lindo, la sensación que sentimos nosotros. Le digo a la afición que cuando nos pueda venir a apoyar, que venga, que no dude, que la verdad que nos sentimos muy a gusto con ello. Y el próximo domingo a Villarreal se espera otro desplazamiento masivo como el de Cartagena. ¿Qué le dirías a los que todavía dudan de seguir a Villarreal? Que vayan, que vayan, que la verdad que en Cartagena nos sentimos muy local y por eso pudimos sacar el partido adelante.